El poder del imperio romano, sus ejércitos conquistaron todos los mediterráneos y extendieron sus costumbres. Destacaban por su rectitud y por sus gracias extrañar. Además, en Roma generaban grandes espectáculos en el circo, en el que los valladores se ponían delante de pesas y de vendían. ¡Hazlo a ustedes, los que van a morir de salud!